Hola, yo soy Leonor Clavijo, especialista en comunicaciones en la diócesis de Raleigh. Yo quiero empezar a invitarlos a reflexionar sobre por qué existe el ministerio en la iglesia y cuál es nuestro objetivo principal. La salvación a través de la conversión. Este es el objetivo de cada ministerio de la iglesia. Quiero a las personas a conocer, amar y servir a Dios en este mundo para que algún día puedan estar con Él para siempre en el cielo. ¿Cómo logramos esto en nuestros ministerios? En el primer video, escucharon sobre la proclamación del querigma, el compartir las nuevas buenas del evangelio, el corazón de la evangelización. Este es el cómo hacemos para compartir la historia de la salvación. Pero ahora nos preguntamos qué hacemos después de haber llevado a alguien a una comprensión más profunda de lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿Cómo continuamos caminando con ellos y guiándolos a través de su proceso de conversión? Es la verdad un gran reto. Por eso cada persona con la que compartimos el querigma estará en una etapa diferente en su viaje por la fe. Aunque pueden experimentar un rápido crecimiento y transformación tan pronto como toman la decisión de permitir que Jesús transforme sus vidas, otros pueden tomar un camino diferente y más lento. La escritora Cherry Widdell, autora de Forming Intentional Disciples, que traduce formando discípulos intencionales, escribe sobre los umbrales de conversión que uno debe atravesar en su viaje por la fe. Comprender estos umbrales puede ayudarnos a satisfacer las necesidades de aquellos a quienes estamos ministrando y también llegar a una mayor autoconciencia sobre nuestra propia caminata por la fe. Ahora quiero invitarlos un minuto a profundizar sobre los cinco umbrales que la escritora Cherry Widdell analiza en su libro. Los cinco umbrales de conversión por Cherry Widdell empiezan con el primer umbral de la conversión, que es la confianza inicial. Cuando una persona se encuentra en esa etapa, él o ella pueden confiar o tener una asociación positiva con Jesucristo, la iglesia, otro cristiano o algo identificablemente cristiano. La confianza no es lo mismo que una fe personal activa, pero sin algún tipo de puente de confianza las personas no se acercarán a Dios. La confianza es la base de todas las relaciones. Y aquí juegan un papel muy importante cada uno de ustedes, establecer esa confianza con las personas que están invitando a conocer más de Dios es primordial. Un buen ejemplo de esto es cuando tenemos invitados en casa y empezamos a preparar la comida y somos conocidos ya entre nuestras amistades por nuestro buen cocinar y por nuestro gran sazón. Así que los otros que están invitados al escuchar de esta invitación o simplemente al sentir los sabores, el olor de esa comida, van a sentirse invitados a ser parte de su mesa. No solamente porque usted ya tiene un buen nombre como cocinero, como cocinera, pero también por el sabor que ellos van a sentir al centrarse a compartir con ustedes. Es un ejemplo simple, pero es realidad. Ustedes son la confianza, la puerta de entrada a conocer más de Dios. Por eso es tan importante establecer esa confianza e invitar a otros a que disfruten la presencia de Dios en sus vidas. La curiosidad espiritual es el próximo umbral. Esto ocurre cuando una persona descubre que está integrada o desea saber más acerca de Jesús, su vida y sus enseñanzas o algún aspecto de la fe cristiana. Algo sobre Cristo o la iglesia capta su atención y se inclinan a querer saber más. La curiosidad sigue siendo esencialmente pasiva, pero es más que confianza. El tercer umbral es la apertura espiritual. En este punto, una persona reconoce que está abierta a la posibilidad de un cambio personal y espiritual en sus vidas. Este es un paso muy difícil de dar, especialmente en nuestra cultura actual. Con su visión negativa, general de la religión y el cristianismo. La apertura no es un compromiso de cambio, pero las personas que están abiertas simplemente están admitiendo que están de acuerdo con la posibilidad de cambiar. Una buena manera de poder ayudar a otros en este proceso de encontrar a Dios es a través de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. No importa de qué lugar vienes, pero ese amor que ustedes expresan por sus creencias, por su fe. Un buen ejemplo puede ser el amor a la Virgen de Guadalupe. Y esta celebración tan importante, no solamente para los mexicanos, sino para los centroamericanos y todos los que siguen el amor de la Virgen de Guadalupe. Recontar la historia de Juan Diego y cómo transformó la fe mexicana puede ser un excelente testimonio que abre esa curiosidad para aquellos que nunca han escuchado y no entienden por qué y el valor de esta celebración. Al abrir y empezar esta conversación y de pronto con esta curiosidad que la persona que aún no sabe de Dios quiere conocer y descubrir, ustedes tienen el poder de ayudarlos a navegar en esa fe, a que empiece la relación con Dios y con todo lo que representa el amor de Dios. Luego viene el cuarto umbral, la búsqueda espiritual. En esta etapa, las personas pasan de una búsqueda pasiva a una activa para conocer a Dios, que los llama a una relación con Él en la iglesia. Aquí es donde una persona busca saber si puede comprometerse con Cristo y la iglesia y de una manera real. En este proceso de transformación, la invitación es a tener paciencia y no ejercer ningún tipo de presión. Entender que cada persona encuentra su fe en su tiempo y su momento indicado. Por más que usted sienta el deseo de que esa persona esté totalmente transformada del tiempo y la oportunidad, ore al Espíritu Santo para que esa persona pueda sentir el mismo amor y fe que usted ha desarrollado a lo largo de su vida. Finalmente, el discipulado intencional es el quinto umbral. Cuando una persona está en esta etapa, ha tomado la decisión de tirar las redes como lo hicieron los apóstoles. Es comprometerse conscientemente a seguir al Señor Jesús en medio de su iglesia como un discípulo obediente y reordenar la vida de acuerdo con ello. Para que una persona se mueva más allá del umbral de confianza inicial, se necesita un encuentro con Cristo. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué es un encuentro con Cristo? Cuando encontramos a Cristo, llegamos a conocerlo de una manera muy real y muy íntima. Es el momento en el que el querigma, el mensaje del Evangelio, comienza a tener sentido. Nos damos cuenta de quién es Dios, lo que ha hecho por nosotros a través de Jesús, y luego tomamos la decisión de elegir, aceptar la misericordia de Dios a pesar de nuestras formas pecaminosas. Esto no es algo que podamos hacer por nuestra propia cuenta. Es una acción de Dios cuando se hace presente en nuestro interior. Cada uno de nosotros tiene una historia única de nuestro encuentro con Cristo. Para algunos podría haber sucedido de una vez bastante rápido, mientras que para otros el encuentro puede haber sido un proceso largo que tuvo varios años y un camino difícil de recorrer. Un encuentro con Jesús es más que una experiencia emocional. El catecismo nos enseña que podemos ser conducidos a un encuentro con Cristo a través de las Escrituras, la oración, la ayuda a los pobres, a los enfermos, pensar y acompañar a los encarcelados, un ministro y en los sacramentos. Es nuestro trabajo proporcionar estas oportunidades para que los corazones de aquellos a quienes ministramos, para que puedan también ellos tener un encuentro con Cristo diario a través de sus propias vidas. Recordemos el viaje en el camino a Emaús. Aquí encontramos un ejemplo de un encuentro con el Señor resucitado. Los discípulos no reconocieron lo que había sucedido hasta más tarde cuando dijeron, nuestros corazones no ardieron dentro de nosotros mientras nos hablabas en el camino. Muy a menudo nos encontramos a nosotros mismos, aquellos a quienes servimos en el ministerio para reaccionar de manera similar. En esos momentos hay que armarse de valor y de fe. Es posible a aquellos que quienes ministramos no se les den cuenta el poderoso impacto que es un encuentro con Cristo y lo que está teniendo sobre ellos en el momento. Pero después de este encuentro sus vidas cambian. Es posible que aquellos a quienes ministramos no se den cuenta del poderoso impacto que es un encuentro con Cristo y lo que está teniendo sobre ellos en el momento. Pero después de este encuentro sus vidas cambian. Es nuestro trabajo, nuestra labor y misión alentarlos y apoyarlos a medida que van avanzando a través de este umbral de conversión en su viaje por la fe. Mientras trabajamos para evangelizar y guiamos a otros a su encuentro con Cristo, recuerden que aunque en última instancia todo depende de Dios, nosotros trabajamos en la vida de cada individuo y depende de nosotros proclamar con valentía el amor de Cristo a un mundo en la desesperada necesidad de un Salvador. Ahora cerramos con las palabras de San Juan Pablo II. No es momento de avergonzarse del Evangelio, es el momento de predicarlo desde los tejados. No tengas miedo de salir de los modos de vida cómodos y rutinarios para asumir el desafío de dar a conocer a Cristo en la metrópolis moderna.